Tu padre es de Antofagasta y haces toda su carrera y su trayectoria ahí. Yo soy de Concepción, yo me formé en la Universidad de Concepción, tuve tres años, eran cinco, pero al tercer año dije chao y me vino a Santiago. ¿Por qué dije chao? Porque estaba en provincia. Entonces yo nunca voy a olvidar que había profesores míos que decían, miren mijito, ustedes preocúpense de hacer exposiciones de Talca hacia el sur, a Santiago no pretendan ir, porque ahí son distintas la gente. Entonces había una visión, y entiendo que hay una visión desde provincia, que es que es interesante, de protegerse y de mantenerse en la pureza, entre comillas, de ese espacio. Pero la única grandeza que tiene el arte es que es un ser humano comunicándose con otro ser humano, donde no hay provincia, no hay región, no debería haber idioma, no debería haber ninguna limitación. Entonces yo me fui de Concepción principalmente por eso, porque me di cuenta que había un provincianismo que de repente puede ser útil, pero finalmente no ayuda a tu desarrollo, de alguna manera te va frenando. Pero por otro lado, también, conociendo la obra de tu padre, me pasa que, claro, una persona que se mantiene en el lugar, también como que mantiene, quieran o no, tradiciones, maneras de ver, etc. Entonces, vamos a ir de a poco hablando del tema de tu padre, pero a mí me interesa principalmente un tema país. Me interesa cómo, y no solamente en Chile, en todas partes igual, como que hay grandes polos que son, entre comillas, los importantes, porque finalmente son los importantes y los otros se van quedando como desprotegidos y sin visibilidad. Dentro de eso, vuelve a lo mismo, también uno hace el rescate. Esos polos de poca visibilidad desarrollan profundamente lo que está en el lugar. Y de repente las grandes capitales, etc., se pierde porque la vinculación es al mundo. Entonces, es como una gran contradicción. Es decir, con respecto a lo que me pasa a mí con el trabajo de tu papá, que yo nunca he visto un cuadro en directo, conozco reproducciones, he visto videos, etc. Y empieza uno a reconocer una potencia, por un lado lo pictórico, pero también una potencia en el relato, de dónde y qué es lo que está hablando. Entonces, cuando uno se encuentra con una serie de cuadros que están súper bien pintados, pero además están rescatando exactamente las tradiciones de un lugar. Yo encuentro que eso es una situación casi inmedible, es maravillosa. Y que, de alguna manera, no tiene entrada en este otro mundo, que no es porque sea más comercial, y no es porque solamente sea más de vanguardia, sino que no tiene el respeto, el respeto en el mirar a lo que está haciendo la gente. Entonces, para mí es como... Yo me he maravillado harto porque estuve viendo láminas, reproducción y todo, y hay un tremendo pintor. Pero fuera de que hay un tremendo pintor, y además muralista, etc., hay como un... Tratar de entender quiénes somos desde un lugar específico. Yo me siento que soy de los otros que están... Quiénes somos, pero dentro de lo global, dentro de lo universal, que es una manera válida. Pero eso no le quita mérito a la persona que lo hace desde lo local. Y yo creo que esa es como la gran pelea que hay en pelea, ni siquiera alcanza a ser pelea. No hay la visibilización de ese tipo de trabajo en este país. En este país, es decir, yo he trabajado en galerías de arte, he trabajado en revistas de arte, he estado siempre metido en el medio cultural. Y recién tuve una experiencia muy bonita hace cuatro meses atrás, que me tocó hacer una exposición, participar en una exposición en puertos familiares, al lado de Tiltil. Y de repente me encontré con una cantidad de pintores, varios, que son del lugar, que han vivido siempre en el lugar. Pero tiene una conexión internacional más grande que casi todos los que estamos en Santiago. ¿Te fijas? Quizás por folclorismo desde afuera los rescatan. Pero no importa por qué sea. Pero están exponiendo en Alemania, están exponiendo en Estados Unidos, en todos lados. Y siguen viviendo en Tiltil, ¿te cachai? Entonces hay como una locura dentro del mundo del arte que... Yo creo que hizo crisis, alrededor de los 60, hizo una gran crisis donde se asoció el arte y el comercio. Así, directamente. Es decir, un pintor es considerado bueno en la medida que vende. Y eso empezó en Estados Unidos en el 60 y en adelante. Pero antes no. Es decir, sí, siempre había gente que viva bien. Pero no era ni el fin ni la manera de medir el trabajo de los artistas. Entonces, volviendo a la cosa de Juan, de tu padre, cuando pienso en todo lo que él ha hecho con respecto a murales, etc. Eso es de una riqueza que va más allá de lo local. Va más allá de lo local. Y de a poco se tiene que ir como abriendo, abriendo y darlo a conocer. Es decir, todavía existe esa posibilidad de que no reconocido... Es decir, reconocido en lo local, pero reconocido más allá de lo local, todavía existe eso porque hemos estado acostumbrados a esperar solo el espectáculo. Lo que llama la atención. Lo que, entre comillas, parece distinto. Pero si uno profundiza en el trabajo de tu padre, que yo lo asocio con otros pintores, que también son grandes pintores, que siguen, entre comillas, ocultos. Y que tienen un trabajo pictórico muy rico. Muy rico. Y las soluciones plásticas que tenía tu padre. Sobre todo el trabajo que hace con el fuego, con el trabajo del color. Es absolutamente diferente, pero... A ver cómo explicarlo. Pero a la vez, inevitablemente, termina asociándolo con su lugar. Aunque tú no hayas estado. Yo no he estado nunca en Atofagasta. Pero yo veo otras pinturas y sé que él captó el color local. limpio. Encuentro. Pañpio. Encuentro. Pañpio. 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 Y de. Pañpio. Y de.